Sol, mar, arena, yo y tu cuerpo amor entre mis brazos oí Y en la radio una buena canción Moja mi lengua, corazón con agüita de ti Santana Otro día comenzó, empezaré a volar Al ritmo de las olas y tú ya gozando morenao Amiro tu figura, tu cuerpo una escultura Hoy quiero estar contigo, ven te invito a bailar Oye bro pon la canción, que alegre el corazón Y nos prenda lentamente, quiero estar contigo amor Hoy me voy a emborrachar y si te acercas más y más Como un loco yo haré todo lo que me pidas al final Sol, mar, arena, yo y tu cuerpo amor entre mis brazos oí Y en la radio una buena canción Moja mi lengua, corazón con agüita de ti Baby 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 Miro tu figura Tu cuerpo una escultura, todo contigo nena Anda, vamos a bailar Que no pare la rumba Que esto siga y fluya Bailando con su altura Mami no pares de no estar Sol, mar, arena, yo y tu cuerpo amor entre mis brazos oí Y en la radio una buena canción 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 Sol, mar, arena, yo y tu cuerpo amor entre mis brazos oí Y en la radio una buena canción Y en la radio una buena canción Oh, hoja mi lengua Oh, haz mi lengua Oh, haz mi lengua Corazón Con agüita de ti Baby Baby sube 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 su No hay más nada que quite la alegría que no acabe el día Su, su, su de la temperatura un poquito pa' que ayude No hay más nada que quite la alegría que no acabe el día Su, 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 su de la temperatura un poquito pa' que ayude No hay más nada que quite la alegría que no acabe el día Gracias.